Me encanta, me encanta Siempre es bueno recordar Esos momentos de la niñez Esos momentos que jamás Se van a perder Y bueno Me da gusto Que les haya gustado Esa hermosísima canción de Amores de Cristal Ahora sí vamos a ir con esta canción Volveré junto a ti Así que pero les guste con mucho cariño para Carlos 3 Ahora como quieras por más Así No me olvido a ti Antes, antes No me olvido No me olvido Que no olvido No me olvido No me olvido Recordando a hora de Acerrar aqui No me olvido No me olvido No me olvido No me olvido Estarás repitiendo No me olvido 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 No hay frustración en tu mirada Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no No veré nunca bien Pues es que ya no quiero No volveré a dudar conmigo Para ser hasta el fin No volveré por ti Quedo a partir de ti Oh, oh Ya respiraré el aire Liré unirte a mi Arte cantamos en manos fuertes Oh, ya no, 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 no Me siento ya aquí conmigo No, no, no Tu dirección no se está Tu cuerpo al total Pero tú conmigo Volando camino Dime que ahora eres tú Si ahora soy yo Abriré las canciones Tú la crueldas Tu dirección no se está Y voy a encontrar No es tu presión No es tu vida Oh, no, 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 no No, 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 no La hora es de tu, una canción y si te recuerdas No olvides que estás, si puedes cruzar Y por eso no sabrás de tu vida No olvides que estás, si puedes cruzar